¿Qué tal amigos? Muchos de ustedes me han dicho que hablemos sobre el Simplifier DLX y lo vamos a hacer de una vez Este es un emulador de amplificador, emula tres tipos de amplificador, un tipo Fender, tipo Box y tipo Marshall Plexi Es una herramienta excelente para nosotros los guitarristas porque siempre nos vamos a encontrar algunos lugares Donde no podemos llevar amplificadores, donde no hay buenos amplificadores y vivimos en apartamentos donde un amplificador haría bastante ruido y necesitamos grabar La solución Simplifier DLX, la verdad esta nueva versión del Simplifier está excelente porque trae muchas opciones Sin embargo hoy les voy a mostrar dos características importantes y como yo lo uso La primera es la básica, la sencilla, conectar directamente mis pedales, cogemos una emulación de amplificador, salimos estéreo, XLR y ya Y la otra es esa técnica que se usa actualmente en el Workship, sin embargo también en otros géneros se usa Y es el Full Stereo y aparte en el lado R uso un tipo de amplificador y en el lado L uso otro tipo de amplificador O sea, vamos a usar dos amplificadores, a la derecha va a sonar un Fender y a la izquierda va a sonar un Box Eso lo puede hacer el Simplifier Música 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 Y en esta que es una de mis favoritas es donde uso el full estéreo, en este full estéreo uso o dos amplis del mismo, a mi me encanta el tipo Fender, o uso dos amplis diferentes, entonces si quiero usar cleans con amplis diferentes uso Fender y Box con estas configuraciones más o menos. Y si quiero un tipo de ampli un poco más, con un poco más de ganancia en los amplis, uso un tipo Box y un tipo Marshall, y así suena. Música 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 Listo amigos, realmente esa es la configuración que yo uso por el momento de este pedal, más adelante vamos a hacer más videos, claro que si, no se preocupen, sin embargo les quería hacer este pequeño video mostrándoles este pedal. Ya hicimos el unboxing, ya hicimos el unboxing, pueden verlo en videos anteriores, y muchas gracias a Guitarras Custom y a Humboldt por este grandioso pedal, realmente en serio se los recomiendo, si ustedes tocan en algún lugar y no tienen amplis, o tienen amplis y realmente esos amplis no es que sean muy buenos, o no saben microfonearlos muy bien, o tienen problemas de sonido, de contaminación auditiva en la plataforma o algo así, la solución Simplifier DLX. Dios los bendiga, que estén muy bien, y recuerden que en todos estos pedales hay mucho que aprender, bye.